Queridos hermanos y hermanas que a través de los medios de comunicación están con nosotros celebrando esta Eucaristía en este quinto domingo de cuaresma. Mis saludos a todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por ustedes y al estarla viviendo a través de las redes, a través de los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, también están recibiendo esta gracia, esta bendición, este amor del Señor. Particularmente quiero dar gracias al Señor, quiero dar gracias a Dios porque el día de hoy, 29 de marzo, estoy cumpliendo 35 años de vida sacerdotal. Darle gracias a mis padres, a mi familia, darle gracias a tantos sacerdotes que me aconsejaron, me formaron. Darle gracias a tantas personas que han colaborado para mi ministerio. Y darle gracias a tantas comunidades, parroquias, diócesis, donde he podido prestar mi servicio. Porque me han apoyado, me han mostrado su cariño y su amor y eso me ha sostenido en estos 35 años de servicio sacerdotal. Tantas gracias derramadas a través de mi indignidad, tantas bendiciones, tantas prédicas, tantos sacramentos, tanta gracia que el Señor derrama a través de instrumentos inútiles como soy yo. Así que le damos gracias al Señor y a la Santísima Virgen. Tenemos presente también tanto dolor en el mundo de hoy, tanta muerte, tantos muertos por esta enfermedad, por esta pandemia en el mundo de hoy. Y el Evangelio de hoy precisamente nos habla de la muerte. Lázaro, el amigo de Jesús, ha muerto. Y Jesús lo resucita. La muerte es una palabra de esperanza y de ánimo. La muerte no tiene la última palabra. Estamos afligidos. El mundo entero está lleno de tristeza porque la muerte está en medio de nosotros. Estamos en peligro de esta pandemia. Estamos amenazados todos. Nadie queda exento, libre, inmune a esta enfermedad. Y entonces eso nos crea angustia, temor, miedo y en muchas personas pánico. Pero hoy esta palabra de Jesús que resucita a Lázaro, lo saca de la muerte y le da la vida, nos llena de esperanza y de confianza de que Jesús puede liberarnos de la muerte. Y de qué muerte, no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Hoy tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, el Dios de la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, para que todos los pueblos vivamos en Él. Así que Jesús, vencedor hoy de la muerte en la persona de Lázaro y vencedor de la muerte en cada uno de nosotros. Vencedor del miedo, vencedor de la tristeza, vencedor de la angustia, vencedor de la peste, vencedor del mal. ¿Y qué nos invita esta palabra a cada uno de nosotros? Que también nosotros tenemos que ser como Jesús, trabajadores de la vida, colaboradores de la vida, no de la muerte. ¿Y cómo vamos a colaborar con la vida? Con la vida de Dios en medio de nosotros, con la vida humana en medio de nosotros. El Papa Francisco, en su ministerio, en su magisterio, ha insistido muchas veces que tenemos que vivir unidos, que tenemos que vivir en comunión, que tenemos que vivir en fraternidad. Y él dice una de las cosas que divide a la comunidad, que destruye a la comunidad, que destruye a la persona humana, es el chisme que divide a las comunidades. Cuando nosotros participamos en dividir a los demás, colaboramos en dividir la comunidad, en meter la cizaña y la división, muchas veces pensamos, yo doy mi criterio, yo doy mi crítica, pero cuando esa crítica no es constructiva, sino que es para meter la división, es mala. Y va destruyendo las personas, las familias, las comunidades. No estamos colaborando con la vida, sino con la muerte. En esta pandemia, ¿cómo podemos colaborar con la vida, cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás? Así colaboramos con la vida. Cuando nosotros no nos cuidamos, no somos responsables y no nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a los demás, estamos colaborando con la muerte. Y Jesús hoy nos invita a ser colaboradores de la vida, a aportar a la vida, a resucitar a la vida a los demás, a nosotros mismos y a Lázaro, a nosotros mismos y a los hermanos. Miraba en las noticias, me parece que en Italia o en España, que no pueden salir, hay toque de queda, nadie tiene que salir, cuarentena para todos. Y un hombre sale de su casa y los que están vigilando le dicen, no salga de su casa. Y él se pone violento, lleno de odio y dice, ¿quién es usted, viejo negro? Le dice al vigilante, para que me prohíba salir de mi casa. Yo tengo que salir. Vemos actitudes de personas como esta, que no le importa su vida, destruir su vida y destruir la vida de los demás, porque le están poniendo una cuarentena para que se salve él, para que viva él y para que no contamine a los demás. Muchas veces podemos ser irresponsables y no colaborar con la vida que hoy Jesús nos dice. Estamos llamados también en la vida espiritual a cuidar ese traje blanco que nos pusieron el día de nuestro bautismo, que es la gracia de Dios, que es la paz de Dios, que es el amor de Dios en nosotros. Tenemos que llevar esa vida de Dios en nosotros, esa blancura, ese vestido blanco, que es el amor, la santidad de Dios en nuestros corazones. Cuidar la vida humana, ser colaboradores del bien humano, respetuosos del bien humano y también cuidadosos del bien del alma, del bien espiritual. Es una palabra que nos ayuda en estos tiempos. Jesús que resucita a un muerto. Jesús que viene a resucitarnos a nosotros, a decirnos que cuidemos la vida y que cuidemos la vida de los demás. Jesús que seamos nosotros hoy seguidores de este Jesús, que seamos colaboradores para construir la vida, que no nos volvamos contrarios a la vida, que no nos volvamos enemigos de la vida humana, sino que seamos amigos. Jesús dice en el Evangelio que los ladrones vienen a robar, vienen a destruir la vida, vienen a matar, a matar, no a dar vida. Él habla de los ladrones, de aquellas personas que son contrarios a su reino, al enemigo, al diablo. Que nosotros no seamos como los ladrones, que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que viene a robar, a matar y a destruir. Nosotros tenemos que construir como Jesús, la vida humana, respetando la vida humana, la de nosotros, cuidándola y cuidando la vida de los demás. Que esta palabra nos ayude, nos anime, para seguir construyendo y defendiendo la vida humana y la vida espiritual, construyendo el reino de Dios en nosotros. Que esta palabra se cumpla, se haga vida en cada uno de nosotros. Así sea.